¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Esperamos que se encuentre muy bien, de lo mejor. Por supuesto, estamos el día de hoy haciendo limpieza aquí en el aviario. Así es, aquí tenemos ya unas boladeras, aún falta que le pongamos sus accesorios y sus charolas. Voy a empezar con la reproducción de mis periquitos australianos. Y aquí está, miren, les voy a mostrar qué es lo que hago. Antes de ponerlos a la cría, ¿sí? Como pueden ver aquí ahorita están así, los tengo separados. De este modo, lado izquierdo, son aves que todavía no reviso. Estos que tengo del lado derecho, son periquitos que ya los revisé. Que yo vean que están en excelentes condiciones, que se encuentren muy bien de salud. Los voy revisando uno por uno. Bueno, ¿qué es lo que les reviso? Les reviso la parte de la pechuga, debajo, que no tengan diarrea, que no estén flacos. Que se encuentren en excelentes condiciones. Así, para poder estar seguro que les voy a poner a criar, aquí están sus bebederos. Así es que el agua se ve como si estuviera un poco turbia. Pero coloqué un medicamento que se llama sulfa. Así es, miren. Es este, por acá está, el sulfa de cavernil. Le coloqué unos bebederos, más que nada para prevenir. Estos nos sirven para las toxidias o algunas infecciones, igual que puedan tener en el estómago. Este, y esto lo estamos haciendo por si existiera algún tipo de bacteria o algo. Solamente lo estoy haciendo como preventivo. ¿Ok? Para descartarlo, porque antes lo que hice fue desparasitarlos. Igual lo que desparasitamos a ellos en esta ocasión con... Con cavernil. Vermicida. Con eso un poco los desparasitamos. Ya tienen más de ocho días. ¿Sale? Entonces lo que estoy haciendo es revisar de uno por uno. Para saber que están en buenas condiciones para criar. Miren. Aquí. Acabo de tomar otro. ¿Sí? ¿Qué hago? Esta parte de aquí del pecho es lo que yo le reviso. Este también se siente gordito. De aquí abajo, bueno, con una mano es un poco más complicado. Podemos ver lo que estaba al ser del baño. Pero como tal. Vean. Como tal. Este es normal. No es este. Diarrea. No es nada. Se encuentra bien. Están en excelentes condiciones. Miren. Ahí está mi número de creador. 450. De OMX. Sale. Y ya está. A mí lo vemos que está bien. Entonces lo voy a pasar ahorita de este lado para saber. Ahí está. Miren. Para saber que están en excelentes condiciones para comenzar la reproducción. Salir. Y así es lo que voy haciendo uno por uno. Esto, todos estos son machos. De este lado tengo, este, alguna hembra. Miren. Ahí están. Aquí tengo otra. Esta vez quité sus, las perchas. ¿Sabe? Porque voy a también a dividir la, la jabla. Para poder. Y como las perchas que uso son, van largas. En la esquina voladera. Ahorita voy a dividir. Primero acabo con los machos. Después me voy de hembra. De una por una. Revisándola. Que esté bien. Que se encuentre en buenas condiciones. Algunos apenas acabaron de salir de, de mudar pluma. Sale. De estos que tengo aquí. Voy a sacar como 17 parejas. De este lado. De esa parte de la diaria. Otros ya los tengo criando. Ya los tengo emparejados. De ahí algunas crías. Pero de este lado solamente tengo algunos. Algunas mutaciones. Algunos tejas. Algunas full body. Algunos arco supra. Algunas arco iris. Follow. Perladas. Y algunas este opalinas. Sale. Pues aquí. Así es como yo lo voy haciendo. Para preparar a mis periquitos. Para que críen. Este proceso lo hago igual con los canarios. También revisamos de no por una. Nada más que ir con los canarios. Pues ya es otra cosa. Hacer corte de algunas plumitas. En los periquitos no es necesario. Simplemente revisar los que estén bien. Recuerda que para tener una cría exitosa. Los primordiales. La desparasitación. Y por supuesto la nutrición. Ya más adelante les mostraremos. Que pasta le estamos dando para la cría. Con que pasta vamos a criar. Estos periquitos australianos. Y por supuesto los resultados. El crecimiento. Las puestas de huevos. Y el desarrollo de las crías. Les aseguro. Que les va a sorprender. Y les va a gustar mucho. Sale. Pues este es un pequeño video corto. Y pues nos vemos. Nos vemos en otro videito. Recuerda que en Gran Canaria México. Creamos con el alma. Gracias y hasta la próxima.